Después de un año cedido en el fútbol inglés, Everton oficializó la contratación del mediocampista portugués André Gómez, proveniente del Barcelona, por las próximas cinco temporadas. La transacción, que ronda las 22 millones de libras, se da tras el préstamo por una temporada del mediocampista a Club Toffee, con el que participó en 29 encuentros y se hizo presente en el marcador con un gol y dos asistencias. 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.